Tu madre era rubio, borracho y palemo, tu madre era negra con labio malvo. Mulata naciste con ojos de cielo y bota en el pelo de negro calvo. Creciste en el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste a veinte años y nunca oré. Y ahora te llaman moneda de cobre, porque anciana y triste muy poco monar. Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa, y yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa. Y después te vi caer moneda de falco, que bien bailabas el tango. Qué linda estabas entonces, como una reina de bronce, allá en el bolivier. Aquel barrio pobre, que barrio de nada, igual que tu vida desapareció. Pasaron veinte años, querida bolada, no hiciste tu padre, ya se fue el farol. Quizás en la esquina, te encuentres perdida, buscando la casa que te vio nacer. Seguido te pares, la muestra es la herida, no lloré con lata, total corante. Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa, y yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa. Y después te vi caer moneda de falco, que bien bailabas el tango. Qué linda estabas entonces, como una reina de bronce, allá en el bolivier. Aquel barrio pobre, que bien bailabas el tango. Aquel barrio pobre, que bien bailabas el tango.